Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy es 10 de abril y nos conectamos con ustedes para hablar de un tema que, bueno, va a dar mucho de qué hablar. Es una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Hay un récord ya que tiene el presidente Gustavo Petro, y es que en estos meses de gobierno ya tres de sus ministros pasarán al tablero en el Congreso de la República. Recordarán que la primera fue la ministra de Minas Irene Vélez, el segundo será el canciller Álvaro Leiva, quien tendrá una moción este miércoles, y para el veintiséis de abril está citado Iván Velásquez. Y por eso está con nosotros el representante José Jaime Uzcategui, quien lidera la moción de censura en contra del titular de la cartera de defensa. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Diego, un saludo muy especial para toda la audiencia de semana, y este es un tema de primer orden, era urgente, y por eso lo hemos convocado y ya quedó para el veintiséis de abril. Representante, ¿y cuáles son los argumentos para citar esa moción de censura? Porque, digamos, han ocurrido tantas cosas en nuestro país en materia de orden público, que cuáles son los argumentos de fondo para llamar a rendir cuentas al ministro. Han transcurrido ya ocho meses de gobierno. Al ministro Velázquez se le ha citado reiteradamente a debates de control político. Él ha asistido, porque hay que reconocer que ha sido diligente acudiendo al Congreso de la República, pero aún así no hemos visto mejoras en las políticas de seguridad de este gobierno. Las masacres se cuentan por docenas, el asesinato de líderes sociales, los homicidios, la extorsión, el secuestro que se ha duplicado en Colombia y pareciera no haber ministro de defensa. No hay quien responda y ponga la cara defendiendo a la fuerza pública y defendiendo unos principios de autoridad que tanta falta nos hacen en el país. Recuerden ustedes el llamado de los gobernadores de Colombia, que con ese lema libertad y orden generaban un SOS a ver si el gobierno se ponía a pilas, pero no. Aquí los cultivos de coca siguen proliferando, las estructuras criminales más armadas y más activas que nunca y con ese negocio del narcotráfico nos van a entregar un país con más de 400 mil hectáreas de coca, el reclutamiento forzado de niños no disminuye, las minas antipersonales también proliferando por toda Colombia, miles de víctimas en ese aspecto y no tenemos que decir algo o de lo contrario este país se lo va a llevar quien sabemos y no va a ver cómo recuperar y ponerlo en orden. Claro, representante, mire que esas preocupaciones que hay justamente están orientadas a las fuerzas militares, por ejemplo, ese secuestro que ocurrió en donde más de 70 policías fueron secuestrados, por ahí el ministro Alfonso Prada quiso cambiar el término y decir que era un círculo humanitario, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, fue un secuestro. ¿Este tipo de cosas son los que las que le preocupan? Este caso de los pozos, el tema central de la moción de censura, era una situación que ya se venía conociendo desde el 8 de diciembre del año anterior y tuvimos que ver esta tragedia en el mes de marzo de este año por la negligencia del ministro de defensa que no fue capaz de controlar esta situación, que tuvo que ver a más de 70 policías secuestrados y uno, el subintendente Ricardo Monroy, asesinó estos lamentables hechos. El país conoció los audios de esos policías rogándole a sus superiores que acudieran a socorrerlos, a apoyarlos militares y policialmente y ese apoyo jamás llegó del ministro de defensa y por eso, claro que sí, esa es una de las situaciones a revisar, pero no es la única. El ministro Velázquez se dedicó a coleccionar masacres contra la fuerza pública y contra la policía nacional y el ejército. Recuerden lo que sucedió en San Luis, en el departamento del Huila, en el mes de septiembre del año pasado, en el que siete pocas, algunos auxiliares, bachilleres de policía fueron masacrados en ese lugar de Colombia, pero además de lo que sucedió en los pozos, pues tuvimos este hecho muy lamentable de hace menos de quince días en el sector del Catatumbo, en el que nuevamente nueve militares fueron acribillados en estado de indefensión, porque el ministerio de defensa está dedicado a todo, menos apoyar a su fuerza pública y a garantizar que crímenes atroces como ese no se cometan en el país. Entonces, si la fuerza pública está desprotegida, si los ciudadanos que son víctimas de masacres, de hurtos, de secuestros y de extorsión, están desprotegidos. Si los alcaldes y gobernadores del país están desprotegidos porque tienen que recurrir a Twitter para hacer llamados de atención y clamores como el de libertad y orden. Ya tenemos al menos una docena de alcaldes de Colombia que no pueden despachar desde sus municipios por situaciones de orden público. Es decir, es tan crítica la situación que estamos retrocediendo al estado de cosas que teníamos en la década de los 90 y que fue precisamente la política democrática del presidente Uribe la que ayudó a recuperar esos escenarios de desorden, de anarquía y de violencia que hoy se están viviendo en Colombia y que se están viviendo por cuenta del desgobierno del presidente Petro, la negligencia y la dejadez de un ministro como el ministro de defensa Iván Velásquez. Diego, esa es la situación, el diagnóstico y lo que nos obliga a hacer este debate de moción de censura el 26 de abril entrante. Representante, mire, está clara que la política de paz total del presidente Gustavo Petro es una de sus banderas y eso es respetable, eso fue lo que él prometió en la campaña, más de 11 millones de colombianos lo eligieron y está en la casa de Nariño legítimamente, legítimamente. Sin embargo, el hecho de que se esté adelantando la paz total se ha traducido como a una desprotección a los integrantes de las fuerzas militares y también como un exceso de confianza en los grupos criminales. El mismo gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lo ha dicho, no se está negociando con ningunos angelitos y se les está dando la mano y se están tomando el codo porque lo cierto es que en todas las regiones del país hay problemas de orden público. De hecho, esta mañana se reporta el secuestro de un funcionario del INPEC en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, zonas en donde hace muchos años no se veía este tipo de situaciones como el secuestro. Por supuesto, el ministro de Defensa tiene que responder por toda esta situación. ¿Cómo es que firman seis decretos de cese al fuego el 31 de diciembre del año pasado que ni siquiera los firmó Velázquez porque estaba de vacaciones o de fin de año y nos deja encendido el país con seis decretos de cese al fuego y se le ha preguntado reiteradamente al ministro Velázquez por qué no hay mecanismos de verificación de estos ceses al fuego y nos dice que no, que están en proceso de elaboración. Entonces, ¿cómo decretan una medida como esa sin tomar las acciones pertinentes para evitar todo lo sucedido en estos meses de cese al fuego en el que el único cese que aplica es para la fuerza pública que no puede adelantar operaciones ofensivas contra el ELN ni ninguna de esas estructuras criminales como están los radiogramas en los que los altos mandos le dan la orden a los soldados y policías de no adelantar ningún tipo de actuación contra estas estructuras criminales y por el contrario estos grupos narcoterroristas están a sus anchas delinquiendo, acribillando soldados y policías y lo más grave atentando contra la población civil. Entonces, a este ministro le quedó grande el Ministerio de Defensa. No tiene una política de seguridad y defensa porque no ha sido capaz de expedirla como si lo han hecho los gobiernos anteriores. No tenemos una política de seguridad ciudadana porque tampoco la ha expedido. No tenemos mecanismos de verificación frente al cese al fuego que ya se va a cumplir ahorita el 30 de junio. Necesitamos si el ministro nos diga si está en condiciones de postergar esos cese al fuego cuando eso ha sido una medida equivocada de este gobierno y que nos ha costado vidas, secuestros y extorsiones y necesitamos que el ministro nos dé alguna respuesta. Al ministro en control político se le preguntó por qué el ICBF hablaba de 187 niños reclutados en los últimos meses y el ministro no tuvo una sílaba que expresar frente a esa crítica situación y él es que él es el comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas. Él tiene que responder y dar la cara porque si no lo hace. Entonces, ¿quién? ¿A quién vamos a llamar si el presidente Petro se dedica a amnistiar y a liberar terroristas y el ministro de defensa se dedica a aplaudir las actuaciones de las estructuras criminales que están asesinando, insisto, a soldados y policías, mientras que este país ya está nadando en coca? Si se hablaba de un mar de coca hace unos años, ya estábamos en un océano que tiene sus redes en Venezuela y en todas partes, porque eso sí, al ministro Velázquez le gusta mucho viajar a Venezuela y darse abrazos con el genocida padrino, supuestamente ministro de defensa de allá, pero no responde por el asesinato de líderes sociales en Colombia. Es decir, esto ya se salió de cualquier proporción y por eso nos demoramos ocho meses dándole la oportunidad al ministro que asumiera las riendas del Ministerio de la Fuerza Pública, pero como definitivamente le quedó grande, nos tocó hacer este llamado y ojalá los gobernadores del país acudan a ese debate de moción de censura, porque esta semana los estamos invitando formalmente a que lo hagan y que en censión informal sean ellos quienes expresen las preocupaciones que se tienen de los territorios de Colombia. Aquí en Bogotá, donde yo estoy, esto es una cajita de cristal, a pesar de los bombazos que no nos hemos liberado del ELN, como el que pusieron a la escuela general Santander hace unos años, o como el que pusieron al centro comercial andino, cuyos victimarios hoy están negociando en La Habana, en México y en Venezuela, la impunidad que este gobierno les ha ofrecido. Es decir, que necesitamos levantar la voz, gobernadores, congresistas, concejales que están siendo asesinados también en el país y eso no se veía hace muchos años y, por supuesto, las familias de la fuerza pública que ya no saben a quién acudir cuando ven a sus seres queridos enterrados por la negligencia, la impunidad y la injusticia que promueve este gobierno, Diego. Y lo cierto, representante, es que la situación de orden público sí preocupa muchos, incluso a quienes votaron por el presidente Gustavo Petro. Es decir, el tema de la seguridad le importa a todos los colombianos. Quiero preguntarle por esta frase de Humberto de la Calle. Yo sé que usted nunca estuvo de acuerdo con la negociación en Cuba, pero quiero preguntarle lo siguiente. Él dice, hay que dialogar como si no hubiese combates y hay que combatir como si no hubiera diálogo. Es decir, él da a entender que la negociación es perfecta, pero que hay que combatir a los grupos criminales. ¿Está de acuerdo con el doctor de la Calle? Los aportes de Humberto de la Calle en la discusión de la ley de paz total fueron muy importantes. El gobierno no quiso que fuera el Consejo de Seguridad Nacional el que definiera cómo se iban a hacer esas liberaciones y si era conveniente o no hacerlas. Afortunadamente, el doctor Humberto de la Calle planteó una figura alternativa y es esa comisión intersectorial de la cual hace parte el ministro Iván Velásquez. Y por eso cuando sale una resolución decretando la libertad del hijo de la gata, ahí sí el ministro se desentiende porque él pareciera que no está gestionando absolutamente nada y en este caso también lo hemos evidenciado. Han sido claros, nosotros hemos sido críticos a las negociaciones de La Habana, pero ni siquiera en medio de esas negociaciones se cometieron los excesos y los abusos que estamos viendo en este momento de que la entrada ceses al fuego unilaterales cuando no ha habido ningún gesto de paz de estas estructuras armadas que de entrada ya están recibiendo todo tipo de beneficios. Es que cómo es que la buena voluntad del gobierno Petro la contesta el ELN haciendo una masacre como la del Catatumbo contra un pelotón del ejército que estaba en una labor defensiva porque no estaban adelantando operaciones militares de ningún tipo y por eso habían soldados bachilleres en medio de ese pelotón. Entonces tiene razón el doctor Humberto de la calle y es el llamado y el clamor de 50 millones de colombianos porque así 11 millones hayan votado por el presidente nadie votó por la impunidad total y por regresar a esos tiempos en los que Colombia no podía viajar a las regiones por el temor a un secuestro, a una pesca milagrosa y cuando nos toca ver a los criminales armados hasta los dientes en Venezuela y en territorio colombiano, en Cuba y por todas partes haciendo sus planes criminales y apostándole a un modelo que no nos va a conducir a la paz y eso no lo ha querido entender ni el presidente de la república ni su ministro de defensa que debería llevar al menos esta vocería en nombre de los valores y principios de autoridad y seguridad y defensa que el país necesita. Pero imagínense ustedes un consejo de ministros, Diego, donde el ministro no levanta la voz para defender a la fuerza pública porque está más de acuerdo con las actuaciones de los criminales que con la actuación legítima y constitucional de nuestra fuerza pública. Entonces, ¿quién está llevando la vocería de militares y policía? Que por cierto, vieron esos 700 soldados que fueron sacados como perros de la institución porque ni siquiera su año de su programa de reincorporaciones, reintegro a la sociedad civil se lo permitieron hacer. Nos levantamos con la noticia que al menos 300 mayores del ejército van a salir porque dice el gobierno que no hay cargo para ellos cuando el país está encendido y lo que necesitamos son esos oficiales comandando las operaciones defensivas y ofensivas de nuestra fuerza pública. Han sacado a los generales como perros también sin reconocer que ahí hay más de 30 años de formación a esos estrategas que el país necesita porque ya que no hay una estratega al frente del ministerio de defensa que al menos se apoyen los generales que son los que conocen no solamente de guerra sino de seguridad y convivencia a ver si logran encuadernar esta situación de orden público que ya está salido de madre. ¿Cómo es que el clan del golfo se da al lujo de paralizar medio departamento en Antioquia y el ministro de defensa está paseando o aplaudiendo o reunido compadrino allá en Venezuela porque eso es lo único que sabe hacer en lugar de ponerse al frente de la situación de orden público en Colombia y si no le duele el asunto de nuestros militares y policías que al menos le duela la situación de esos civiles que están siendo masacrados en Colombia o de esos niños que están siendo reclutados o de esos indígenas que son víctimas de minas quiebrapatas todos los días en el país pero insisto que no hay ministro de defensa. Bueno pues quedaremos entonces pendientes de qué ocurre 26 de abril moción de censura en la cámara de representantes antes de despedirlo representante Euskategui quiero preguntarle cómo le fue finalmente en El Salvador el presidente Bukele vendrá a Colombia en octubre. Aún estamos a la espera de una respuesta formal se nos había dicho que era muy probable que para octubre él pudiera acudir a esa reunión a esa cumbre a la cual lo invitamos semanas atrás pero definitivamente la agenda de él y como buen presidente está enfocado en los problemas de su país mientras que los nuestros viven más en Venezuela en otras latitudes porque poco les importa lo que sucede en nuestras ciudades y en nuestras campos es decir que estamos a esa espera y confiemos que tengamos una confirmación muy pronta al menos que nos contesten formalmente la carta de invitación si es que definitivamente no es posible que el presidente nos acompañe para esa fecha aunque en algún comunicado expresó y todo de vacaciones y venía porque tenía muchos deseos de visitar Colombia pero a la solicitud formal nuestra no ha habido respuesta y y vamos a averiguar con la embajada de salvador acá en Colombia a ver si es posible que al congreso de la república se le brinde una respuesta a una invitación oficial pues representante José Jaime Uzcategui gracias por haber estado con nosotros aquí en semana que tenga buen día gracias Diego y ese capítulo internacional porque los malos manejos de Iván Velásquez en Guatemala que ya le significaron una indagatoria formal en ese país también serán parte de este debate de emoción de censura porque esos malos manejos que predico allá han sido los mismos que ha querido aplicar acá desde Colombia y eso no se lo vamos a permitir muchas gracias y una feliz tarde un feliz día para para todos los oyentes y toda la audiencia de semana gracias por la invitación igualmente para usted representante una buena tarde y a ustedes que siempre nos acompañan a través de todas nuestras redes sociales también agradecerles ingresen a triple W punto semana punto com allí encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo y todos los detalles de esta citación a moción de censura del ministro de defensa Iván Velásquez nos pueden encontrar en youtube en facebook en twitter y en instagram gracias por estar con nosotros que tenga buenas tardes y y y y y y y